Música Minerva School a la vanguardia de la educación presenta Su video tutorial de la asignatura de ciencias sociales orientado a los alumnos de tercer grado en las secciones A y B de nuestra prestigiada escuela. Soy Mr. Lozano y el tema para hoy es La Colonia Parte 2. Abramos nuestro libro de ciencias sociales en la páginas 138 y 139 y exploremos el fascinante mundo de las clases virtuales. Empecemos ahora. Consejo de Indias Era la máxima autoridad en América, cumplía funciones administrativas relacionadas con la Iglesia Católica. Los militares y el consejo además se encargaba de mantener el control de todas las riquezas que llegaban a España desde América. Especialmente de los tributos. También era la institución que aprobaba o rechazaba las leyes que regía el sistema de gobierno en América. Real Audiencia Estaba localizada en América y era donde se impartía la justicia. Se supervisaba a los funcionarios. No tenía autoridades sobre los miembros de la Iglesia, los militares y los comerciantes. Aquí tenemos la fachada de la Real Audiencia de los Confines de Gracias Lempira. Cabildo Era el gobierno municipal en la ciudad. Estaba formado por alcaldes y regidores. Se encargaba de la construcción de caminos y obras públicas. Además, regulaba los precios de la producción. La sociedad La sociedad colonial La sociedad colonial agrupaba diferentes tipos de etnias y culturas. Los españoles estaban divididos en dos grupos. Los peninsulares que habían venido de España y los criollos descendientes de españoles nacidos en las colonias de América. Los peninsulares que habían venido de España. Y los criollos descendientes de españoles nacidos en las colonias de América. Los criollos Eran hijos de español pero nacidos en América. Los mestizos eran hijos de españoles e indígenas. Los indígenas Pagaban tributo y eran explotados y forzados a trabajar. Los ambos Era la mezcla de africano e indígena. Educación y arte colonial En Honduras los frailes fueron los primeros en fundar escuelas donde impartían clases a hijos e hijas de españoles y de indígenas principales. Arquitectura Como la Catedral de Comayagua, la Catedral de Tegucigalpa, la Iglesia de la Merced de Gracia Lempira, la Iglesia de Santa Rosa de Copán y la Iglesia de la Esperanza Intibucá, entre otros, son parte de arquitectura española. Pintura y escultura Se enfocaron en motivos religiosos. Comayagua fue el lugar donde más se cultivaron las artes. Algunas piezas importantes de escultura son el Cristo yacente de la Catedral de Comayagua y el Jesús de Trujillo, que en la actualidad se encuentra en la ciudad de Antigua Guatemala. Orfebrería Orfebrería Gracias padres de familia por confiar la educación de sus hijos en nuestras manos. Somos Minerva Bilingual School, súmate a los mejores. Y sobre todo, quédate en casa. Orfebrería 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 Gracias.